J-Tunes on the beat Esta chica que tengo aquí al frente mío, ella la conozco ya hace como 7 años, es una persona que admiro y que se lo he dicho sin número de veces. Entonces, ella al principio, yo la vi, ¿sabes? Cómo evolucionó desde empezar a maquillar hasta donde está hoy día y lo que está haciendo. Quiero que vean a mi amiga Clara, Clara Gómez. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. O buenos días cuando venda el video. Exacto, depende de dónde estén ustedes. Aquí está mi querida amiga Clara. Y la razón de que estemos haciendo esto, estoy haciendo como una serie de podcast, básicamente con personas que yo admiro y que son personas que hacen diferentes cosas. Por ejemplo, el otro día tuve a Víctor Centeno, un muchacho que bailaba con diferentes artistas. ¿Sabes? De tus artistas favoritos del género urbano. Hay 100. Y de esos 100 él ha bailado con una cuarta parte, olvídate. Un montón. Y en este caso, este episodio es más como para las chicas o quizás hombres que les guste maquillarse y que quizás quieran hacer una carrera en eso. ¿Cómo tú empiezas? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Pues aquí tenemos a Clara que nos va a contar un poco de su historia, cómo comenzó y dónde está en estos momentos y lo que va a estar haciendo en un futuro. Clara, cuéntanos. Bueno, yo no soy famosa ni nada de eso por el estilo. ¿No importa? Bueno, yo la verdad, yo nunca fui de ese tipo de niñas que decir, oh, desde que estaba chiquita me gustaba el maquillaje. Yo nunca era ese tipo de persona. Yo era más como, you know, it's like whatever. Como que no me importaba. Y ya cuando me gradué de high school fue donde no sabía ni qué hacer con mi vida, la verdad. A mí no me gusta leer libros, no me gusta nada de eso. Me aburre. Matemáticas, pésima. Somos dos. Y yo dije, yo ya estaba ready ya para graduarme en la high school y todo. Y fui, de hecho, a un, a un, ¿cómo se llama? Un technical college. Como, oh, sí, 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 sí. Sí, en E-town, de hecho. Probablemente ustedes se lo conocen. Bueno, las personas de aquí, de Luisvio. Yo fui, ni el semestre duré ahí. De hecho, mis papás estaban bien orgullosos de mí. Mi niña está en el colegio. Todo showing me off, y no, acá presumiendo de mí. Que yo estaba en el colegio. La primera salida en el colegio. Y yo después de las dos semanas dije, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Tengo que encontrar algo más, más que hacer. Pero tú estás hablando de lo que es la escuela o lo que estabas estudiando en ese momento. No, en general. A mí no me gusta la escuela. A mí no me gusta. Nunca nos llevamos bien ni en la escuela, ni yo, jamás. Pero, no sé, ya dije, bueno, voy a tratar de hacer algo en mi vida. Algo que también de dinero, no nomás como cualquier cosa, ¿no? So, yo dije, bueno, pues voy a ir a beauty school. Y pues en aquel tiempo, bueno, me escribí en beauty school. Me mudé para Luisvio. Y ahí fue donde empezó mi carrera de cosmetóloga, se puede decir, ¿no? Cosmetologist, yeah. Sí, no, le estás preguntando a alguien que no sabe nada de eso. Pero en español. Yo digo maquinista. Yo no sé si está bien, si es el disparate. Yo no tengo idea. Pero no sé si cosmetology, cosmetóloga, español, ¿no? Algo así. No, es probable. Ya. Vamos a fluir. Algo así. Pero entonces, eso fue lo que empezaste a estudiar en el colegio. Ahí fue donde empecé, donde empecé todo eso de, bueno, en aquel tiempo todavía estaba como dudando en lo que yo quería hacer. Porque lo de cosmetología te enseñan de todo, uñas, pelos y piel. Y en aquel tiempo, pues yo tenía un part-time y pues trabajé en Salis como por cuatro años. Probablemente la gente que también que ya me conoce, yo conocí muchas de mis clientas ahí en Salis. Y desde hoy en día, son mis clientas todavía. So, ya. Y yo las aprecio demasiado porque ellas fueron las que me movieron aquí y allá. Como hablar cosas bonitas de mí, pues, de mi trabajo y cosas así. Y eso me ayudó bastante. Y pues, ya de ahí conocí a una persona también que ella fue la que me empujó a hacerlo. Pero ella, esa otra persona, ¿maquillaba también o qué hacía? Sí, sí. De hecho, en el tiempo que estaba trabajando yo en Salis, ella, pues, vino a comprar sus productos, ¿verdad? Y después de eso que me dijo, ¿sabes que ando buscando un asistente para que me ayude a hacer el pelo? Yo tengo un estudio con mi marido y, pues, me interesa tener a alguien conmigo para que me ayude. Y bueno, dije, pues, voy a entrar. Y yo le dije, ¿sabes que yo estoy empezando? ¿Estoy en la escuela todavía? Oh, me dijo, perfecto. Ahí es donde tú puedes practicar y hacer cosas, ¿verdad? Para que empiece. Dije, perfecto. Y solamente empecé peinando. Y hasta que me vio que, bueno, es que tú te maquillas bonito, empieza de ahí. Y ya poco a poquito fue desde ahí donde ella empieza a comprar cosas. Y ahí empecé. A mí se me había olvidado esa etapa. Sí, sí. Lo de la etapa de que tú estabas maquillando. Hija, rey, yo partió las cámaras. Hija, perdón, encorrillo. Es que me dio trago y estoy medio... Tú sabes, que no me controlaron. Este... Pero empezaron las orejas. Pero sí, no, muchachos. Salud, salud y vida. Sí, por el micrófono. Yo me estoy dando un shotsito acá. Ella me era, ¡wow! Se está metiendo así una margarita costume made. Pero esa etapa, por un minuto, a mí se me olvidó. Que tú estuviste recortando, o sea, y peinando y eso. Y luego de ahí es que vuelves a lo del maquillaje. Porque ella, entonces te dijo, espérate, mira el trabajo que tú te haces. Sí. Y ya desde ahí yo, pues mucha gente siempre me decía, oh, te ves bonita de la manera que tú te maquillas, bien natural y todo. Bueno, ahorita no ando natural, ¿verdad? Pero siempre, siempre los compliments, bueno, que siempre me decían. Y dije, bueno, desde ahí como que ya creí un poquito más en mí. Y en aquel tiempo sí tuve soporte también, apoyo. Apoyo de gente, bueno, cercana a mí. Y pues eso también me ayudó bastante. Ella cuando vi la paga, también lo que te dan. So, dije desde ahí. Dije, ok. Exacto. Claro. Pero esa, y de eso, eso es lo que quiero, ¿verdad? Abarcar un poquito. Que, por ejemplo, este, voy a darle para atrás un poquito el tiempo. Yo una vez compré una máquina de hacer patio. Y quise como que hacer un negocio en eso. Y pues como, pero la verdad es que como, yo tenía un problema de comunicación. Esto, por eso yo creo que hacer un podcast para mí, estoy ahora mismo batallando con algo que yo antes le tenía miedo. Hablar con la gente, comunicarme, preguntar. Y perdí oportunidades. Porque yo me dedicaba a hacer eso. Eso fue lo que yo hice cuando niño. Y por quizás no hablar y no preguntar. Y no tener la persona adecuada a mi lado. No lo hice. Y pues terminé haciendo otras cosas. Me mudé de donde vivía. Y ver que de momento alguien te diga a ti, como que, mira, tú tienes el potencial. Tú eres buena. Tú, o sea, hazlo. Y de momento, hoy en día, estás, que eso es lo más que me gusta, estás haciendo lo que te gusta cuando tú puedes. Claro. No tienes que trabajar así en una oficina. Ay, no, eso yo ya, yo ya pasé por todo eso, ya. Qué envidia te tengo. Gracias a Dios. Ya, este, de hecho, también tuve mucho, mucho apoyo de mis colegas también que maquillan. Y, este, esas personas como que me ayudaron también a empujarme a decir, sabes, Clara, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacerlo. Yo no sé por qué desde hace tiempo no lo hiciste. Y yo trabajé unos, creo que fue un año, dos años, en una oficina clínica. O sea, no era lo mío, obviamente, pero dije, bueno, al menos para el seguro, yo dije, no, también, ¿no? Y, pues, trabajé en varias oficinas y yo dije, no, ya, hasta aquí. Porque había ocasiones que yo tenía que estar empujando a los clientes y decir, lo siento, no puedo porque no me dan el día. No me dan el día, solo siento. Pero eso era constante, 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 como entre semanas, que secciones de fotos, una cosa, otra cosa. O sea, y yo dije, me estoy perdiendo de las oportunidades que me están dando mis clientas. Y no lo estoy aprovechando. Y estoy aquí encerrada todo el día y para lo que me van a pagar. Sí. Y dije, no vale la pena. Y digo, por si acaso, ¿verdad? Para no hablar de dinero en específico, los clientes. Claro. Todo eso puede variar siempre, ¿verdad? Pero, más o menos, para quizás estas chicas que están escuchando y que quieren hacer este tipo de negocio, o sea, que dicen, ¿en contra? Porque, ¿podré generar suficiente dinero? ¿Podré vivir de esto? Yo sé que sí, porque yo he hablado contigo anteriormente y he escuchado números y digo, ¿cuánta? Pero, o sea, para más o menos darles a entender a estas chicas, o estas personas que quieran dedicarse a hacer esto, o sea, un día de trabajo regular versus, o sea, regular cuando digo, una oficina va por ahí, ¿verdad? 8 o 5 versus varias horas de maquillaje. ¿Cuál te puede dejar un poquito más? Bueno, yo creo que el maquillaje. ¿Tú crees? Sí, fácil. ¿Puedo dar una cifra? ¿Un ejemplo ahí? No es necesariamente lo que es. Bueno, un ejemplo. Hay a veces que me, gracias a Dios también este fin de semana fue un buen fin de semana, pero eso sí, tiene que ver muchas cosas, no me decir, oh, ella es maquillista y ya. Son muchas cosas que uno tiene que hacer y sacrificar por ser lo que hago también. No nomás decir maquillista y ya. O sea, son varias cosas que tienes que preparar y hasta eso, gracias a Dios, tengo mucho apoyo de mis clientas ya viejas desde que empecé hasta ahora. Y gracias a eso, a veces mis días, hubo un día, bueno, no voy a ser específica, pero un día sí, yo me quedé casi con la boca abierta cuánto, cuánto fue lo que me gané solamente un día. Casi, casi, casi un paycheck en un día, casi. Yo me quedé así como... ¿En un día? Sí, en un día. Pero paycheck de... Bueno, no digo que sea como ni mil dólares así, no, que digamos, pero uno como se puede decir lo bajito, lo bajito en un día que me puedo ganar hasta 700 dólares un día. O sea, como este fin de semana, fíjate qué pasó, gracias a Dios, tengo que ser muy bendecida por mi clienta. Ya. Y no tengo olifes ni nada de eso, yo no necesito eso. Con sudor y pasar hambre. O sea, yo lo hago en un día. O sea, que si realmente es el OnlyFans, olvídate, son dos mil, tres mil que se digan. Bueno, conmigo no sé. Ni cinco horas creo que voy a hacer. Bueno, yo digo, pero quién sabe. Ustedes no saben. Ustedes no saben. Esto, pero ya esto, es una conversación normal de nosotros cuando estamos con el corrillo vacilando. Sí, sí. Ella estaba tímida hace una hora. Ay, María Jorge, yo tengo miedo, yo no sé, a las cámaras. Dame, dame, si llevamos, mira, como diez minutos grabando. Apenas diez minutos. Apenas diez minutos y ya está suelta. Ella, mira, está toda la caloria. No, pero sí, son muchas cosas. Por ejemplo, posiblemente la gente dice, oye, ella solamente es maquillista. Pero uno de maquillista, o sea, tú tienes que hacer tu propio, bueno, yo soy mi propia jefa ahora, gracias a Dios, y es posible hacerlo. Pero tú tienes que tomar las fotos. Tú tienes que hacer como, por ejemplo, your marketing. ¿Cómo se dice? Exacto, sí, marketing. Tú eres la que mercadeas tu producto. Sí, yo tengo que hacer todo eso. Yo tengo que asegurarme de tener todo, todo listo, todo limpio, impecable. Porque yo no puedo usar, o sea, todos los productos así para estar, ¿cómo se dice? Ser sanitary, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. Que es muy importante. O sea, que cada vez que tú usas alguna brocha o algo, tienes que limpiarlo, desinfectarlo. Todo, todo, todo. Y dejarlo listo. O sea, que esos son, ok. Es muy importante de eso de una maquillista. O sea, si usted ve que una maquillista está usando mismas cosas con, o sea, maquillan aún antes de usted y usted está al pendiente de que yo uso la misma brocha o uso, o hasta el mismo lipstick con usted, oígame, no. Son cosas, son cosas que yo aprendí en ese cosmetology school. Me dijeron siempre, bueno, para el tiempo de maquillar. Cuando ustedes maquillan, hagan de cuenta que el cliente tiene algo. So, imagínate. Sí, sí, sí. You know. So, por ejemplo, decir, yo que sé, tiene una enfermedad y es contagiosa. Tratar a todos los clientes así. Yo sé que eso suena feo, pero así es como tratarlo. Obviamente no decirlo, tú tienes algo o no tienes algo, ¿verdad? Pero no. Hay muchas cositas que uno puede comprar como los disposables. ¿Cómo se dicen los disposables? Desechables. Sí, desechables, ajá. ¿Cómo qué cosas, qué productos son así desechables en esa industria? Que, por ejemplo, son como los aplicadores. Los aplicadores que son como, se puede decir, como el rímer para las pestañas. Ese lo uso, lo tiro. Necesito poner más rímer, ya tiré ese, pues no se usa. Pero eso es como, ¿cómo te explico? Eso es como un envase. Tú lo que cambias es la puntita. La puntita, exacto. Y ya, eso viene desechable. El cepillito ese. Y para los pintalabios, eso, ¿cómo funciona eso? Los pintalabios también. El pintalabio yo uso una paleta de metal, que también tiene que ser de metal, porque el metal se puede desinfectar. El plástico absorbe. Entonces, ese sí, no puedo usar un contenedor para eso. Pero, cada vez que uso un labial, por ejemplo, si viene en un tubito, entonces tengo que usar como un disposable también. Que también, un aplicador, lo uso y ya lo tiro. Y los labiales que son retractables, sí, los labiales que son retractables también, tengo que yo partir el labial, desafortunadamente, tengo que hacerlo con el dolor de mi alma, tengo que hacerlo. O sea, tú sacas, yo no tengo aquí un lip gloss de eso, pero tú le sacas una puntita, y como que lo cortas. Corto, corto, y ya lo descargo en la paleta. Y ya de esa manera fue que lo puedo aplicar. Y así es que lo aplica. Exacto. Ajá. Son cositas así, detalles que dicen, no, no importan, pero cosas mejor que la gente no lo sabe. Exacto. Y por eso estás tú aquí. Exacto. Para que explique. Sí, sí, sí. Sí, por eso... No sabía todo eso. ¿Sabes qué? Yo he pensado yo con track. Está bien cabrón tener 10 tipas ahí y usar el mismo para todo el mundo. Oh, sí, no, sí. Sí, porque es que, por ejemplo, tú no sabes qué hizo con la boca en la mañana esa fulana. Claro, cinco minutos atrás. Uno no sabe. Eso, imagínate, eso sería como asqueroso, ¿me entiendes? Porque es que uno no sabe. Puedes tener la boca limpia o no, pero es que uno no sabe. Bien. Y son cosas así que uno tiene que aprender con él. No con el tiempo, sino cuando empiezas a hacer la carrera de maquillista, porque es importante. Entonces viene... Ya hablaste de los desechables, de los productos y lo de los pintalabios y esas cosas. Y también lo de las pestañas, que es algo que me parece tan curioso. De hecho, hace como una semana en Halloween, Clara... Para los que quieran ver ese episodio, está por ahí, creo que es el episodio 15. Sí. Clara me maquilló de mujer. Me puse unas pestañas y eso fue lo más raro en mi vida. Se sentía súper raro. Pero, ¿las pestañas también son desechables o se rehusan? ¿Cómo también funciona eso? Bueno, las pestañas se las pones a la clienta y ahí queda todo. No se rehusa. Ya, no se rehusa, no. Ok. Esas pestañas, por ejemplo, ya viene con el servicio. Y he tenido clientas que me escriben, futuras, clientas futuras. Y me dicen, oh, ¿cuánto es el precio de esto, el otro? Y ya me preguntan. Y tengo que traer mis propias pestañas. O vienen las pestañas incluidas. Y yo me quedo, like, ¿qué maquillaje no viene con pestañas? Yo pienso que han tenido maquillistas anteriormente... Que no le incluyen eso. Que no incluyen eso. O sea, se lo cobran aparte. Y yo digo, bueno... Yo no entiendo. Maquillaje sin pestañas no es maquillaje. Bueno, se ve más elaborado. Se ve más como más elegante. Por ejemplo, si eres persona que no tienes pestañas como yo, que las tengo bien cortitas, luce. Luce muy bonito el maquillaje con las pestañas. No, claramente yo... Sí. Yo me miré en el espejo y yo andaba... Cada vez que yo pestañaba. Yo estaba lucido. Todo el día yo andaba... Para que me dieran. Sí. Hay que rockearlo. Sí, sí. Oye, y otra cosa. Antes que se me olvide. Yo creo que gracias a ese momento, el proceso de que tú vas a pasar el maquillaje y toda esa cuestión, me hizo como que entender a ustedes, a las mujeres, en el aspecto de... O sea, el tiempo, la preparación. Y ahora como hombre, soy más comprensivo. En como que, ok, mira, vamos a salir a las 8. Pues espérate, dame un break que me voy a preparar. Ok, pues ya yo, no sé, busco el Nintendo Switch o el celular. Veo una película en Netflix. Me duermo 5 veces. Me duermo 5 veces. Exacto. Pero es porque también, en cierta forma, te creas la conciencia de, wow, el proceso, de verdad, lo que requiere. Y más si tú no tienes experiencia. Y lo estás haciendo tú mismo y eso. Tarda más tiempo. Eso definitivamente, sí. No te quedó bien. Tienes que volver a borrar. Vuelve y hazlo otra vez. Que es un proceso tedioso. Y como que, wow, ustedes las mujeres, de verdad, que tienen la paciencia y... Sí. De verdad, ustedes son las mejores. Definitivamente. Claro que lo somos, Jorge. Claro. Sí, sí lo somos. Sí. Pero no sé, fíjate que con el tiempo, no sé, como que la gente me pregunta, ¿y tú cuánto tiempo te tardas en arreglarte? Y digo, bueno, average, una hora, contándome, tenme bañar, contándome, hacerme el pelo, contándome que me voy a maquillar y tratar de buscar el traje que me voy a poner. Sí. Una hora pienso que para mí no es demasiado, pero yo me tardo a veces como hasta una hora en maquillar a una persona. Imagínate, una hora. Cuando las clientas me dicen a mí, ok, bueno, te voy a dar un ejemplo de que una clienta tiene que estar lista a las 12, en la iglesia, puede decir. O puede venir a las 11. Y yo me quedo, ok, va a ser el maquillaje, va a ser el peinado. No creo que en 15, 20 minutos te vaya a terminar porque son... Tienes que contar los 30 o 15, 20, 30 minutos del camino a la iglesia. Sí. Contar los minutos que te vais a tardar en cambiar en las fotos que te vas a tomar. Son muchas cosas que uno tiene que también tantear los horarios. Por sí, hay que, qué bueno que estás diciendo eso para que ya la gente en un futuro tenga la conciencia. A veces me dicen eso como que, Jantra, tú eres como que bien puntual. No, no es que soy puntual. Es que yo hago esa matemática hacia atrás. Sí. Tengo que estar aquí en punto B a X hora. Pues entonces, desde A, pues tengo que entonces ir cuadrando todo. Hasta poder concretarlo y llegar hasta B. Sabes que sí, hace falta esa disciplina de cómo manejar el tiempo y poder cumplir con todo. Como por ejemplo, el día de Halloween. Ese es el mejor ejemplo. Yo le digo a Clara, como fue como un lunes o martes o algo así. Mira, Clara, ¿tienes algo este fin de semana? Y ella me dice, sí, tengo un compromiso. Y, ah, pues está bien. Pero no, pero ¿por qué? No, porque era para que me maquille de mujer. ¿Qué? Chacho. Olvídate. Hacemos tiempo. Dale, vamos a darle. Tengo nueve personas y contigo diez, pero olvídate. Y es como que, diablo. Nueve, diez personas. ¿Sabes? Eso es un montón de trabajo. Y es como que puedo a las cinco de la mañana. Ok, Clara. Está bien, lo dejamos por otra ocasión. Y tú, no, no. No, no, no. Yo te voy a maquillar. Es que no. Mi gente, a las cinco de la mañana, ahí estaba Clara en casa, bajando el equipo, preparando todo, las luces, montando todo, la silla, para empezar a trabajar conmigo. Y eso es. Espérate, yo tengo estas otras clientes. Y, hermano, pues contigo tengo que moverme hora y media, casi dos horas, para atrás, desde el schedule regular de ella, para poder atenderte. O sea, que es ese sacrificio también y son cosas que la gente tampoco a veces ven. ¿Verdad? Lo que tú como artista, que viajas, que vas a los lugares, que te das un servicio a la gente, quizás a veces no ven y no valoran esa parte. Y es algo que deben tomar un poco de consideración. No sé. Eso soy yo acá. Eso sí, Jorge. Yo pienso que yo me he portado muy... Like, I'm very nice. Me paso. Me paso de ser nice con mis clientas. Pero a veces es que clientas no valoran eso. Y yo digo, mira, lo estoy haciendo a comodidad tuya. Y es difícil a veces porque literalmente a veces hasta me han dado una mesita, una mesita pequeñita para trabajar. Y tú sabes el equipo que yo traigo. Oh, sí. Yo no traigo nomás una paleta y una brocha. Yo traigo maletas y luces y hasta sillas y todo. Y o sea, yo digo, ¿cómo yo voy a trabajar? Y es muy incómodo. It's not making it happen. Pero es algo muy incómodo. I mean, it is what it is, you know? Eso... Y fíjate, siempre me gusta tocar ese tema. Ya lo empezaste. Ya. So, me gustaría continuar siempre las dos caras de la moneda. Sí. Lo bueno es el make-up artist, lo malo es el make-up artist, el sacrificio. O sea, si puedes hacer como un resumen de esas dos partes. O sea, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno y lo malo. Bueno. Te voy a empezar con lo bueno. La paga. La paga buena. Reiguísima. Pero fíjate que para ver lo que yo cobro, he notado que cobro barato. Y eso es barato. Y yo me quedo... Porque yo trato, por ejemplo... Pienso que uno como de business owner ya uno tiene que como ver cuánto es lo que cobra aquí en lo que se paga en el área de Louisville o en Kentucky. Y lo que yo veo que estoy cobrando barato y me estoy quedando atrás y yo digo... Pero a veces si subo el precio demasiado, la gente está mejor como que va a... A lo mejor no lo quieren pagar. Pero el siguiente año, prepárense. Viene un momento por ahí. Prepárense para el siguiente año. Prepárense. Prepárense. Prepárense esas carteras, las ATH, lo que sea. Olvídate. Bueno, pero es que tú estás brindando el servicio también. Sí, son muchas cosas, Jorge. Y bueno, eso es lo que me gusta de mi trabajo. Lo otro, a mí me encanta lo que yo hago. Yo siento como que estoy haciendo una pintura en una persona. Ya. Y como un... ¿Cómo se dice? Como una obra de arte. Un painting. Definitivamente es una obra de arte. Definitivamente. Ya. Y me relaja. Me relaja a mí. So, cuando yo digo ya... Ya viene el fin de semana. O como se puede decir como los días a veces entre semana que me tocan secciones de fotos y cosas así. Yo como me emociono. Digo, voy a ir a trabajar. Y it's nice. Por una, me gusta porque me gusta maquillarme. Me gusta andar bonita. Me gusta andar arreglada. Y son otras las cosas como que, digo, it makes it better. No sé, como que me hace sentir bien. Entonces yo llego a la casa, hago lo que tengo que hacer y yo me emociono todo. Y yo soy una persona que soy muy... Me comunico muy bien con mis clientas. Yo no me voy a sentir mal si no te gustó lo que te hice. Tú déjame saber qué es lo que no te gustó. Y yo te lo arreglo. Te lo quito. Te lo pongo. Te lo hago de una manera o de otra manera. Pero algo que le funcione a la clienta. No que me haya gustado a mí. Porque a mí me puede decir... A mí me encantó. Pero a la clienta no. Y he tenido clientas así. Yo no puedo decir que yo soy perfecta. Y que tú estás abierta. Claro, sí. Eso es muy importante que posiblemente muchas personas que tienen negocios o como en este tipo de cosas. Por ejemplo, ellas van o a la maquillita le gustó como el trabajo que le hizo, pero a la clienta no. Y se lo dejan así. Y yo, no, es que te están pagando para hacer lo que ellas quieran. Porque a mí me tocó maquillar personas con unos maquillajes medios locos. Sí. A mí no me gustó. Pero es lo que el cliente quería. Es lo que ella quería. Soy feliz de sentir bien a ella porque eso es lo que le gusta. Yo trato también de aconsejar a las clientas. Pero hay veces que no se dejan. Entonces, bueno, si eso la hace feliz, ella pagar por lo que ella la hace feliz, pues entonces hay que dejarlo así. Sí, pero... Me gusta escuchar eso de que tú estés dispuesta también a llevar el servicio al cliente. Claro. Siempre a lo que ella escoja en este caso. Bueno, o él también. Hoy en día todo el maquillaje es para todo el mundo. Sí. Esto no es algo con un solo lado. Y el hecho de que tú estés dispuesta me pompea mucho, ¿verdad? Y qué bueno que la gente vea esto y que sepa. Porque hay gente que no, ¿sabes? En el caso de los hombres, los barberos, usualmente tú pides una cosa y te hacen lo que ellos quieren. Entonces ya no hay vuelta atrás y es una chavienda. Y créeme que ver personas que están dispuestas a complacer al cliente y no te gustó este color o no te gustó esta línea, pues dame un segundo, tranquila, vamos a arreglarlo. Es que se puede arreglar, sí. Vale, eso para mí vale. Me pompea saber que tú eres de esas. No, sí, porque esto se trata, por ejemplo, como te digo, son esas cosas que uno tiene que, como sé decir, tienes que tener eso tú. Si no lo tienes, como que la gente posiblemente, y ya no te vuelva a llamar. Y a mí me han contado muchas historias de clientas que me han dicho, no sabes que alguien me maquilló y no me gustó. Y a veces como que me ponen de nervios a mí porque a veces, fíjate, yo llegando a la casa de la clienta y ya me están tirando. Y yo digo, yo llevo ya con el miedo de decir, no le va a gustar probablemente lo que yo le haga porque si nadie, ella misma me dijo que nadie la ha maquillado bien. Sí. Y yo me quedo, I'm like, ojalá y que le guste lo que yo le voy a hacer. Eso te intimida a veces la gente. O sea, esas son otras cosas que tú tienes que, ¿cómo se dice? Saber manejar. Ajá. Saber manejarlo. Sí, porque si esa persona como que te quiere pisar, decir, sabes que tú no sabes nada, yo sé todo. O sea, tú tienes que decir, no, yo soy la profesional aquí. Yo soy, para eso mismo tú me contrataste a mí, ¿entiendes? Son cositas así. Exacto. Y no es como, no es como que tú no has visto mi trabajo. Claro. Porque hoy en día están las redes sociales. Sí. Es como que, ok, Clara Gómez. Ok, déjame ver, ok. Déjame ver la foto, papapá, ah, ok, contrasto, me gusta, mira lo que ha hecho, mira cómo maneja los colores. Fíjate, este trabajo que hizo aquí me gusta en específico este estilo. Sí. Hay opciones y hay formas de cómo ver el trabajo de X o Y persona que, que, en esa parte yo creo que a veces hay gente que simplemente le gusta joder, no sé, eso soy yo, en mi opinión. Este, de que, por eso mismo, intimidarte, hacerte sentir como que nerviosa, que yo siento que eso es hasta innecesario, ¿sabes? Mi gente, no hagan eso. Dejen que el artista, que claramente por algo tú estás contratando a esta persona porque has visto su trabajo, especialmente los maquillajes, o sea, no es. Dejen eso, mi gente, o sea, dejen que la persona llegue, ejecute el trabajo. Ahora, si de verdad no te gustó, pues entonces, Clara, en este caso, está dispuesta a bregar contigo. La otra, la otra tipa que tú le pagabas allá, esa tipa no. No voy a poner ella. Vengan a donde Clara. Esa es la que hay. He dicho, caso cerrado. Caso cerrado. Martillazo. Martillazo. No sé qué darle porque tengo todo el equipo. Tengo todo el equipo aquí. Aquí tiene la bebida todo. A ver, he venido a las flores allá, no se le puede dar a nada. No, pero sí. Entonces, espérate, y quería volver un poquito más para atrás en cuestión de, o sea, tú te inspiraste así como, ¿en por qué contra? Yo me quiero maquillar yo misma y ahí es que nace ese amor por el maquillaje o fue por otra cosa que... La verdad, no. Yo no, yo no, como te digo que yo no soy de esas niñas que desde chiquitas me ha gustado agarrar la piel labial de mi mamá o las paletas de color de mi mamá y cosas así. Yo nunca fui así. Bueno, desde que tengo memoria. Yo nunca fui así. Pero, ¿sabes qué? Pienso que lo que influyó mucho en mí fue de que a mí me encanta el arte. Yo desde high school, a mí eso de pintar, de dibujar, de hacer todas esas cosas, yo siempre me ha encantado. Y como que me relaja. Es como una terapia, no sé, para mí. Y así lo veo cuando yo maquillo a una persona. Me relaja y me siento bien. Así que, gracias a Dios, ahorita tengo la oportunidad de disfrutar lo que hago. Y no tengo que estar estresada. Ah, ya es lunes, ya vas a trabajar. Y, ay, no, que solamente es lunes y lo que falta es la semana todavía. No, yo no, gracias a Dios. Mira, una vez es que los descanso. A veces cambio hasta el día porque a veces que tengo una sesión de fotos un lunes, pero a veces por la tarde, a veces por la mañana, sobarían los días. Pero yo no tengo un schedule así set para decir, ay, Dios mío, ya vino el empezar de la semana. Para hacer eso, no, ya no. De nuevo, me encanta porque tú no tienes esa monotonía. Sí, no. Y hoy quizás tú trabajas en, digamos que tú tienes un salón. Hoy puedes trabajar en tu salón como de momento, mira, pues, tengo una clienta en el otro pueblo y voy a ir a trabajar. Vengo más tarde. Es que estás genial. Tú estás viviendo algo en este momento que yo... Es como una envidia, pero buena, ¿me entiendes? Es como que yo deseo hacer eso, ¿sabes? Claro, escogí una industria media dificilita para eso, pero... Pero es posible, Jorge, todo es posible. Sí, estoy trabajando para eso, para poder tener esa libertad de tiempo y poder manejarlo y hacer cosas de diferentes lugares. A mí yo estar en un solo lugar me aburre. Y, pues, por eso estoy ejecutando de otra forma y así tengo un plan nuevo y estoy con una estrategia nueva y algo nuevo que estoy trabajando. Por ejemplo, esto es algo que estoy haciendo. Pero... Y se basa también en eso. Por eso te uso a ti en parte también como inspiración. Porque te he visto. Como que, ok, ya empezaste aquí. Sabes lo que estás haciendo ahora. Y la proyección que tienes para el futuro. O sea, te estoy viendo. Se ve. Nosotros, tus amigos que estamos cerca, te vemos. Sí. Y es como que, wow, que... ¡Qué brutal! Todos nosotros trabajábamos 8 a 5. Ese tipo de trabajo, excepto Clara. De momento como que... Espérate, ¿y esto? ¿Dónde está Clara metida? En una... En una... Iba a decir una foca. Pero tú veas, ya los tragos se me están... Era boda, ¿no? Foca. Era una boda de hindú. Oh... ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo me sentía que estaba en una película. Es que se veía exagerado. Sí. Y te voy a decir que por eso se lo agradezco también a una chica que me sigue en Facebook. Ella fue la que me recomendó con la persona, con la novia. Y cuando la novia me dijo a mí, pues me contactó muy bien. Y pues yo, lo que me gusta ver también, por ejemplo, cuando ya tengo contacto con la clienta, ya estamos haciendo ya casi el trato, se puede decir. Me gusta como estar stalking a la clienta, cómo se maquilla, cuáles son los gustos de la persona, qué son los labiales que usan, como tratar de conocer a la persona. Son cosas que probablemente no muchas de ustedes lo hacen. Ah, pero... Entonces, un research de ella. Sí, de la persona, sí. Ah. Sí. Otro tiempo. A que tú no seas eso. Tanto era lo que... Sí, sí, eso... Aprende a Clara. Eso, eso es muy importante. ¿Contraten a Clara? Va a durar toda la vida. Sí, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo porque hay clientes donde me contratan y no usan ni una gota de maquillaje. Y yo trato, busco y busco y digo, pero esta persona nunca se maquilla, nunca nada. Y como que da miedo a veces. Sí. Sí. O sea, de las dos maneras. Es como un reto. Un reto. O sea, si se maquilla es un reto. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Buscarle el gusto a la que se maquilla y a la que no también es como que... Sí. De las dos maneras es un reto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso está difícil, claro. Esta persona, yo vi que no usa maquillaje. O la hindú. Sí. Ella no usa maquillaje. Y ya cuando empezamos a hablar, ella era una persona tan linda. Me trató tan bien. Cuando vino a hacerse la prueba para su día, muy bien, todo muy bien. Cositas, detallitos que se pueden arreglar. Que te digo que uno tiene que trabajar en eso. Si no le gustó eso, arregla solo y pon eso de la manera que le guste y como ella se sienta mejor. Ella me dijo... Tú haces... Espérate que fue la ley. Tú haces como una prueba, o sea, de maquillaje antes. Antes, sí. Ok, esto, este, qué sé yo, este, maquillaje uno. Sí. ¿Te gustó? Ah, ok. Maquilla y... O sea, haces varios, haces... ¿Cómo es la cosa? Sí, por ejemplo, si una boda, una quinceñera o cualquier tipo de evento, pero la mayoría son las novias o quinceñeras que hacen las pruebas de maquillaje. Y claro, también me pagan por eso. ¡Oh! Porque es un servicio que yo le estoy dando. Entonces, a veces mucha gente piensa que es gratis. O sea, van a venir a mí. Yo voy a trabajar en ti, en tus gustos, en un maquillaje. Voy a usar mi producto, mi tiempo. Exacto. El estudio que estoy ahorita. O sea, todo eso. Y para que no me pague nada, oye, me como que... O sea, estoy trabajando. Y en esa prueba, pienso que usualmente son como de tres horas. La prueba. Solamente el maquillaje. O sea, ya te imaginas. Son tres horas que yo estoy trabajando con la clienta. Tratar de buscar los gustos de la clienta. Los colores que a ella le gustan. Los colores que no le gustan. O sea, es algo... Imagínate. Es como a veces difícil, pero a veces es como divertido. Decir, bueno, déjame jugar con esto y a ver si te gusta. Lo hacemos. Y si no, pues cambiamos. Por eso es la prueba. Para ver cómo se van a ver para su día. ¡Qué cool! No sabía que hacían eso. Sí. Me volaste la cabeza, de verdad. Sí, sí, sí. Yo creo... Bueno, es que estoy tratando de acordarme de los quinceañeros de mis primas y eso que fui y como que no me acuerdo de eso. Pero sí, está súper interesante saber que haces ese tipo de servicio también. Sí. Haces las pruebas. Y antes de tres horas, eso está duro ahí. Ah, bueno, porque también, no solamente con la esposa, o sea, me imagino que es con la... ¿Cómo se llaman? Las brides, bueno, esto solamente sería la pura novia ese día. La práctica es con la novia. Con la novia. Porque las demás se maquillan igual que la novia. No, eso es diferente. ¿O es diferente? Ok. Seguimos aprendiendo aquí con Clara Gómez. No, es que imagínate, es tu día. Tú quieres verte de revista, tú te quieres ver espectacular, te quieres ver bonita y es un día muy especial para ti y, bueno, muchas se casan solamente una vez en su vida. Y qué mejor lucir bonita en un día muy especial porque las fotos, todo. Y qué mejor regresarte al álbum y decir, mira, me miraba bien bonita ese día. Que, de hecho, todas las clientas son bellas, solamente con el maquillaje es para resaltar lo que ellas tienen. Sí. Eso es. Y a veces me ha pasado ocasiones donde las damas se quieren maquillar como la novia. Y yo siempre trato de dejarles a la novia, mira, búscale tú, o que ellas se busquen algo sencillito, algo bonito, elegante, pero que no esté al nivel de la novia. Sí, porque la que resalta en este caso es la novia. Claro. Tú, o sea, amiga. Sí. Eres mi dama. Tú te cases, ya vas a Clara. Mientras tanto, ponte un polvito tú o lo que sea y resuelve. Ok, está bien. Entonces continuamos con Clara. Sí. Pero bueno, regresando a la chica de la hindú. De la hindú, sí. No sé por qué nos debíamos tan así. Pero sí, ella, ella, este, hicimos la prueba de maquillaje ese día. Quedó encantada, muy bien todo. Y a las dos semanas después que me mandó un mensaje y me dijo que ella tenía una sesión de fotos de engagement, que viene siendo pues para el compromiso. Y esas fotos iban a ser tomadas en Tennessee. Y yo dije, ok, en Tennessee, yo dije, ¿me va a pagar para ir para allá? Dije, no, no estaría nada mal. Dijo, un viajecito. ¿Por qué no? ¿Y fueron? No, yo no fui. Me hubiera gustado. Lo que pasa es que ese día yo ya tenía una novia en la mañana. Y yo le dije, mira, la única manera de maquillarte es a las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. O sea, imagínate, de las cinco de la mañana ella maquillaba, bueno, a las seis ya casi, y ella tenía que hacer la foto a las nueve de la mañana. Y el viaje a Tennessee, o sea, imagínate, la peiné y la maquillé y así se fue. Pero yo traté de darle como cositas para que ella se retoque también durante el día, porque imagínate el viaje y todas esas cosas. Pero cuando yo llegué ese día para la boda, me contrató en total a esa persona cuatro veces. Cuatro veces, porque ellos hacen tres ceremonias. La ceremonia del henna, que se hacen como los... O los que se pintan, como un tatuaje o algo así. El tatuaje es un maquillaje y un vestido diferente. Ahora, para el sábado iba a ser otra ceremonia, que no me acuerdo, me dijo que era una ceremonia de no sé qué, pero también es de la boda. Y traía otro vestido. Oh, wow. Otro estilo de maquillaje también, peinado. El peinado es así, yo no se lo hice, porque ellos tienen un diferente estilo de peinado que yo nunca he manejado. Y ya para el día de la boda. Ella me pidió que si podía ir a la boda con ella, en caso que yo que sé, el maquillaje. Y dije, yo estaba loca por ir. Yo dije, yo voy. Aunque no me pague, yo voy. Dije, yo voy. Sí, por la experiencia. Y yo cuando entré, wow, yo vi todo eso. Yo estuve viendo los stories que tú ponías en las redes. Sí. Y decía, ¿qué? ¿Dónde esta mujer está metida? Y la verdad que la boda hindú, yo creo que eso... Yo creo que yo no he visto algo. Yo tampoco. Tan colorido y tan... Sí. No sé, se veía brutal. Se veía a otro nivel. Qué brutal el privilegio tuyo de... Claro. En este trabajo que estás haciendo, pues, puedes conocer gente y participar de ese tipo de actividad. Claro. Yo quedé enamorada de todo. Y hubo mucha gente que me mandó mensajes, fíjate, de eso. Mucha gente. Me dijo, yo daría todo por estar ahí. Y yo me quedé, ok. Pero eran esas gentes cercanas a mí también. Me decían, Clara, ¿dónde andas? O sea, me preguntaban, me mandaban mensajes. Qué bonito, qué envidia de estar ahí. Y yo digo, bueno, es una boda. Y, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí en Luisbio, de hecho, es difícil conseguir a una persona para que peine de esa manera también. ¿Cómo batallaron para conseguir personas que peinaran de esa manera? Porque ellos tienen su propio estilo de peinados. ¿Las mujeres o...? Las mujeres, para, sí. Sí, eso. Digo, en un futuro, maybe, pero dije, no, maybe no. Es muy difícil. Dije, no, ya, ya. Y más el lenguaje de ellos que yo no les entiendo ni, papá. Así es que... Si no... Dije, ahí sí, no, no creo que podría. Hasta aquí llegaron los clientes de India. O sea, están relajando, mi gente. Sí, pero no, hasta eso. Bueno, aunque, aunque... Sí. Oye, corillo. Hablo un poquito más suave. ¿Sabes? Nosotros también no speak very good English, tú sabes, pero... Pero va de lento. Va muy rápido, van las horas. O sea, eso es lo que estamos queriendo decir. Por el cariño para todo el mundo aquí. Exactamente, sí, porque hasta la novia me dijo, ella me escribió un pájaro de... Un párrafo. ¿Sabes qué estamos dándole? Bueno, si se fijan, la vez es clara, hay una... Está entera. Bueno, está entero. Ese está entero. Había otro. Pero ya... Yo tengo por aquí algo. Pero... Pero qué fue lo que te envió un párrafo a la chica. Un párrafo a la chica de lo agradecida que estuvo con mi trabajo. Y cosas así que a veces no me importa si la clienta me da una propina. A mí lo que yo busco es que me den un buen feed. Como decir, mira, Clara, de verdad, te aprecio por lo que hiciste. Me hiciste muy buen trabajo. Para mí eso es mucho. Y para mí es que está más importante que el dinero porque me siento... Me siento bien. Me siento bien por lo que hice. Y... Porque me ha tocado días. Días donde yo digo... Probablemente a la gente no le gustó. No sé. Es que no sé. Pero yo siempre trato de... El siguiente día o los días después... Hablo con la clienta. Cómo le fue. Yo qué sé. Para yo saber qué es lo que yo puedo mejorar. En lo que hice. Siempre. Pero no es como la... La que te maquillaba antes, señora. O sea, usted tiene que ir a Instagram. VersátilCG. ¿Por qué CG? De Clara Gómez. VersátilCG. Y vea ese profile. Mira, ella se preocupa por usted. Hace un buen trabajo. ¿Y por qué usted no la está llamando? ¿Verdad? Señora, cabilla. Llámela. Su hija la necesita. Al quinceañero ya se acerca. La boda también se acerca. O sea, usted llame a Clara Gómez. No piense en más ninguna otra. Clara Gómez. VersátilCG. Ya yo me aprendí hasta tu Instagram. No me sé ni el mío. ¿Y qué otras experiencias así de bodas? La hindú ha estuvo diferente. No sé. Ah, bueno. Eventos. Tú has hecho conciertos también, ¿verdad? Sí. O sea, de modelaje. Creo que también. Sí. Él es el fashion show también. Ajá. Sí. El fashion show que también yo participé. Colaboré con las modelos y eso. Son cosas también que uno, de maquillista, uno también tiene que decir. Sabes que las colaboraciones son buenas. Aunque digan, aunque no te van a pagar, pero son buenas. Ya. Porque te dan la experiencia. Te dan muchas cosas en qué aprender. En los estilos de maquillaje porque son diferentes porque son de fashion show. No es como decir más un maquillaje así regular como de social, se puede decir. Claro. Sí. Son muchas cosas. Cuando yo fui a mi primer fashion show fue con Ered Bella Boutique. Probablemente la conoces tú a... No. Yo... Sí. A la chica. Muy, muy, muy buena gente. Ella muy dulce. Y yo fui que yo le mandé mensaje a ella. Le dije, si estás buscando una make-up artist, déjame saber. Me interesaría estar colaborando contigo. Y ella encantada. Claro. Claro. ¿Y tiene boutique? ¿La chica todavía tiene boutique? Sí, sí. Sí, sí. Tiene boutique ella. Bueno, mención a mentada. Dale pauta ahí. Y todo el cariño... Aquí le damos que... Bueno, vamos a tener que pagar. Si me ve por ahí, me saluda y... Hola. Gracias. Ya. Sí, sí. ¿Cómo se llama la boutique de la chica? Se llama Ered Bella Boutique. Y también creo que también tiene una website. También pueden encontrar los productos de ella ahí. Ered Bella Boutique. Ered Bella Boutique. Ok. Ahí está, mi gente. Si te interesa un trajecito o lo que sea. Ered Bella Boutique. Dale para ella y apoya a la amiga. Sí. Así mismo. Entonces, el fashion show era de ella, promoviendo la boutique. Exacto. Era ella y eran otros negocios locos, que son locales. Ajá. Oh, yo entendí. Otros... Oh, sí. Entendí negocios locos. Y yo, negocios locos, ¿verdad? Eso es algo. Yo sé que este podcast está loco, pero no sabía que... No, no, sí. Local. Ok. Local. Sí, locales. Mi inglés no es muy good looking. Así que, tú sabes. Pero, ok, negocios locales. Y habían otras personas ahí. Claro, sí. Habían otros también como Nancy. Nancy también es... Ella es otra persona también que ella tiene su propia boutique. Ella es una lindura también. Y ella es boricua, by the way. Nancy. Nancy. Ok. Sí. Sí, ella es boricua. No conozco a nadie aquí yo. No. Te conozco a ti. Ya. Tú eres el alcalde. No, sí. Pero ella es bien buena gente, ella. Y, bueno, tratar de conocer gente. Contactos. Sobre ellos, ya. Eso está cool. Me gusta. Se me acabó todo. Se te acabó. Todo. Mi inspiración como que se me perdió. ¿Qué más digo, Jorge? ¿Qué más digo? Está un fío. Me gusta. Mira, tú... Mira, desde... Porque yo te llegué a ver trabajando en... Para conciertos. Sí. O sea, fashion show. Colaborando en diferentes, o sea, eventos y bodas. Has hecho de todo. Empezaste literalmente porque... Primero peinabas como tal, pero... Te maquillabas tan bien tú misma que... Te abrió las puertas a lo que es esta industria, que es lo que estás haciendo ahora. Tú sabes, la libertad del tiempo que tienes. ¿Qué más? ¿Sabes? Son muchos detallitos que... Que, número uno, te envidio. Por la libertad. Y por ganar 700 pesos en un día. Gracias por estrujarle eso en la cara a los mortales y los pobres. Pero yo no soy rica, Jorge. No, ni nada. No, nada que ver. No, nada que ver. No, no. Pero... Claro, pero... No eres rica ahora. Pero... Me viene un futuro. Me viene un futuro, sí. Esta industria... Mira, la verdad... Yo me acuerdo cuando... Hace unos años... Esto de lo que son las redes de YouTube y eso... Y las Kardashian, por ejemplo, son unas personas que su fanbase grande es esto. Es la industria de la belleza. El maquillaje. Es una industria que yo no conocía. Y cuando de repente... Por ejemplo, yo me pasaba viendo videos de gente con carros. Eso es lo que me gusta. La adrenalina, la música. Y de momento es como que... Papi... Eso es lo que a ti te gusta. Esa industria está chévere. Pero chécate esta otra industria. Y cuando yo empecé a ver... Sí. Cuando uno empieza a ver los números. Y empieza a ver los fanbase. La cantidad de dinero que hay en esa industria. Sí. Y yo... Espérate. Yo creo que yo estoy... En el... Que no es. Inclusive yo una vez a decirle... Le dije... Yo quisiera aprender a maquillar. Pero es más bien... Es por la libertad. Soy fan de la libertad. Me gusta ser como que el jefe de mi tiempo. Que yo... Ok. No hay problema. A las 4 de la mañana yo te maquillo. De 4 a 8 trabajo. Me tomo un break. Un nap. Voy para la playa. O lo que sea. Después 5 de la tarde vuelvo y atiendo a otra gente. O sea que tú puedes trabajar... Tienes en diferentes bloques de tiempo. Claro. En cualquier parte del día. O sea en cualquier momento del día. Y... Para mí eso no tiene precio. O sea... Y que tú lo puedas hacer. Es como que... Sí. Fucking Clara. Bueno que de hecho yo... Hubo un tiempo... Bueno... Antes que tuviera mi niña también dije... A lo mejor... Y también me gustaría como... Incluir eso como... Por ejemplo... Los destination weddings. Como decir... Si la persona se va a casa fuera de... Fuera de Kentucky. Aquí. Entonces... Me van a pagar para que yo vaya hasta allá. Me pagan para... O sea... Mi hotel y todo. Y... Eso era que yo quería hacer antes. O sea... Ser esa persona que me pagaran... Para ir a otro país. Para irme a pasear. Y aparte hacer lo que me gusta hacer. Pero al momento... Como que ya se me fueron las ganas por mi niña. O sea... Yo no puedo dejar... Mi niña mucho tiempo sola. ¿Verdad? Y no... Como que ya... Si me fueron. Pero imagínate... Estuviera mejor. Imagínate que... Suponiendo aquí a los locos... Que de momento tú... Verás... Los abuelos digan... No te preocupes. Si eso es un fin de semana. ¿Qué estuviera? Bueno... Si yo fuera Clara... Y abuelos me dicen... Clarita... No te preocupes. O sea... Viernes a domingo... Tranquila. Quédate hasta el lunes. Llevemos a tocar avión. No... Eso sí. Eso sí. Pero las cosas que puedan pasar... Son como muy... Eso sí. Sí. Son muy... Este... Miedosa en ese aspecto. Decir... No, pero qué tal si el avión es esto. Qué tal si me pasa algo. Sí. O qué tal si... No, no. Mejor me quedo aquí. Que lo mismo puede pasar un accidente en un carro. Igual. Pero creo que corre más peligro en allá arriba. Sí. Bueno... Yo sí... Yo estaba pensando en eso... De hecho, hoy. Antes de... Antes de venir para acá. Y fue porque... Yo también soy un entusiasta de los podcasts. Me gusta escuchar otras historias de otras personas. Y... Yo escuché a este tipo. Que él cuenta la historia de un... Una persona que es emprendedora y que tiene negocios. Y... No tiene su casa. Él... Esta persona... Él alquila por año. Y él escoge diferentes ciudades en los Estados Unidos. Por ejemplo, Louisville. Voy a vivir este año en Louisville. Y su negocio es como el tuyo. Que es un negocio que le permite donde él está... Trabajar. Trabajar. Porque te necesitan. O sea... Alguien se va a casar. Alguien va a una reunión importante. O sea... Donde tú llegas, en cualquier ciudad mayor... O sea... Que tenga tráfico de gente... Vas a hacer trabajo. Sí. O sea... Esa... Esa historia... Cuando yo la escuché... Yo... Madre... Porque yo... Estúpido soy. O sea... El... Esa libertad... Que quizás ahora mismo... Quizás en tu caso... Tú no lo hagas por tu familia, etc. Pero... Otra persona que quiera dedicarse a esta industria... O sea... Véalo desde ese punto de vista también... Tú tienes esa libertad... De... Oye... Hoy estoy en Nueva York... Vivo aquí un año... Que bien me va... Si te va súper brutal... Pues quédate... O lo que sea... Pero... Déjame intentar Chicago ahora... Y... O sea... Tienes esa habilidad y agilidad... De moverte... Explorar lugares nuevos... Maldita sea... Yo voy a empezar a maquillar... Coge un bolsito... Enséñame, Clara... Y... Fíjate que... A mí me gusta seguir muchas... Maquillitas también... Para ver sus experiencias... Para ver qué es lo que uno puede mejorar... Qué... Cosa... Hasta productos... Cosas que uno... Necesita tener... Para poder hacer el trabajo bien... Como se debe... Y... Esa diva... Te voy a decir cuánto cobra... Nomás por maquillaje de novia... Zomba... 900 dólares... Solamente por maquillaje de novia... 900... ¿A una persona? Sin una persona... 900... Y yo me quedé like... Ay, Dios mío... Dije... Creo que estoy... En el estado equivocado... Dije... ¿Qué estado es este? ¿A dónde hay que mudarse? Creo que fue New York... Sí... Es que también... Pero no te crees... Esta ciudad está creciendo... Sí... Esta ciudad... Yo llevo siete años aquí... Y no es la misma ciudad... Verá que no... 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 Todos los apartamentos aquí... Cerca de esta área donde estamos... Se está construyendo un montón de apartamentos... Casas... Warehouse... ¿Sabes? Está creciendo bien rápido esto... Ya voy a estar viejita... Porque cuando pase todo eso... ¿Qué viejita? Si tú no tienes ni... ¿Qué cuánto...? Bueno... A mí me dijeron que a las mujeres no se les pregunta la verdad... A mí no me importa eso... Esto la pregunto... Trascado ahora... Tenemos confianza, Jorge... Ni güey... Eso no importa... Pero eres joven... Eres joven... Pero sí, de verdad... 900 dólares... Sí... Y yo me quedé... ¡Wow! O sea que... Sí... Hay dinero... Sí... El dinero está ahí... Y las oportunidades están ahí... Es que uno tiene que buscarlo... Salir... Promocionarse... Y lo que tú estás... Bueno, es que también... La verdad que... Como dijiste cuando empezaste... Que esta señora te conoció en la tienda... Y de la tienda te llevó aquí... Y cómo has ido... Poco a poco... A través de los años... Claro... Claro... ¿Verdad? Moviéndote y... Y contactando tanta gente... O sea... Súper... De verdad que... Es impresionante... Y lo que falta... Porque todavía te falta... Tú estás joven... Sí... De hecho... Tengo un proyecto... Que todavía no... ¿Qué hay? 900 pesos al día... Que ya se firmó el contrato y todo... Gracias a Dios... Ya... Con una colega... Sí... Con una colega... Y pues... Muy pronto estarán viendo... Muy pronto estarán viendo... Tienen que... Para esos detalles... Tienen que... Entrar... Voy a tratar de que no se me olvide... Porque yo soy... Pero... Aquí... Mira... Por esta esquinita aquí... Ahí mismito... Ese es el nombre... Versátil... CG... Ese es el Instagram... Ese es el Instagram de Clara... Tienen que entrar ahí... Para estar al tanto... Buscar información de ella... Dónde está... Qué es lo que va a hacer... O lo que va a hacer... Usted la contacta por ahí... La escribe... Y... O... ¿Verdad? Pendiente de las nuevas cosas... Que van a estar pasando... Lo que acaba de mencionar... Tienen que estar pendientes de eso... Como mejor le convenga a usted... Clara... De verdad que... Nos ha mostrado que... Como dice su Instagram... Es una persona versátil... Eh... Dispuesta a trabajar... Dispuesta a viajar... Dispuesta... O sea... Hermano... Que tenga nueve personas... O sea... Tengan eso en mente... Tiene nueve personas... Y aún así es como que... No... Tranquilo... Yo... Madrugo... Casi dos horas más... Para ir a atenderte... O sea... Esos son detalles que valen... Que son cosas que... No todas lo quieren hacer... Ajá... No todas lo quieren hacer... Porque me ha pasado... Me ha pasado donde clientas me dicen... No, pero es que fulana... No son sus horarios de... De... De trabajar... Yo digo... En esta industria... No hay horario... A mí me ha tocado... No sé si te has dado cuenta... De que... Hay veces cuando vienen... Eh... Artistas aquí... Conciertos y eso... Que me han contratado chicas... Que... Eh... Son clientas ya... De tiempo también... Y... Este... Me contratan por la noche... Ajá... Exacto... Sí... Entonces yo digo... Bueno... El concierto por la noche... Pues... Es por la noche... Entonces yo voy llegando a veces... Una de la mañana a la casa... Por lo mismo... Yeah... So... En la mañana o en la tarde... A la hora que sea... Yo voy a estar ahí... Si es que... No importa... Ahí está... Ahí lo tienen... Mi gente... Yo creo que... Y ahí tienen un... Un conocimiento de... La de... Quién es clara... A qué se dedica... De nuevo... Voy a ponerlo en la descripción... Y en donde dijo ahorita... Y por acá también... Ah... Tienes otra cosa... Otra cosa que no les dejé saber también... Que se me pasó... Anota... ¿Qué hora estás aquí en tu casa? Del servicio nuevo... Del servicio nuevo que... Que se apenas estoy dando también hace unos meses... Cuéntale... Lo del permanent makeup... Uh... ¿Cómo es eso? Explícate eso... Sí... Lo del permanent makeup... Es como un tatuaje... Pero este tatuaje ya... Ya... Más diferente... No son como la maquinota que usaban antes... De esas para tatuar... Son como una... Es como una... Como una lapicera... Se puede decir... Y es más... Suave para la piel... No es tan fuerte... O... Doloroso... Se puede decir... ¿Y cómo se usa eso? ¿Para qué es eso? Eh... Son las cejas... Se hacen las cejas... Eh... Durán hasta tres años... Una que se ve como efecto... Efecto maquillaje... Se puede decir como un ejemplo... Como si puede decir que yo las tengo tatuadas ahora... Un ejemplo... Pero no las tengo tatuadas... Se pueden ver así ya permanente... Oh wow... O... Podría ser... Macroblading... Que viene siendo el pelito en pelito... O sea que te da como el efecto que tienes pelito... Pero no tienes... Y... El delineado del ojo también... Y los labios... De los labios es como... Ponerle como un lip blush... En los labios... Como un colorcito... Si tú eres pálido de los labios... Eso sería bueno para ti... Sí... Y también dura como un año... Dos, tres... Duran hasta tres años... Hasta tres años... Tres años... ¿Y eso es solamente un tratamiento? Son dos tratamientos... El primero... Eh... Son... Creo... Sí... Son como de tres horas... El proceso... Porque vamos a ver... Qué colores vas a querer... Si estamos hablando de los labios... Eh... Lo mismo con las cejas también... Qué color vas a querer en las cejas... Que es lo que te convenga mejor también... Ah... Y... Para los labios... Y las cejas y todo... Y el delineado... Después de tres, cuatro semanas... Puede venir al retoque... Y te dura hasta tres años... Así es que pues... Daría bueno tenerlo también... Eso lo estás ofreciendo... Lo estoy ofreciendo también ahora... Sí... Ajá... Espérate... Poco a poquito voy a ir... Añadiendo servicios... Poco a poco... Sí... ¿Tienes algo más en mente... Que quieras aprender... O vayas a bregar en el futuro? Sí... ¿Cómo? ¿Qué? Espérate... ¿Qué? Ah... Estará más adelante, Jorge... Ah... Ok... Ok... Una sorpresita... Ese... Para el segundo podcast... Sí... El segundo podcast... Sí... 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 Mira que estuvo dificilita... Estoy nerviosa... Trabaja con cientos de personas al mes... Sí... Y está nerviosa de hablar con un viejo amigo... Mira qué cosa... Te tuve que darle dos margaritas para que se soltara... Verdad... Pero ella está ahí todavía entera casi... En la segunda... De hecho... Eso cuando yo cambié la cámara... Te hicieron refill... Verdad... No se ve así... Ah... No sé... Pero... Otra clara... De verdad estoy... Número uno... Este... Agradecido por... Que me... Verdad... Me des esta oportunidad de grabar esto contigo... Y... Llevar tu historia también... Y... Tu progreso... O sea... De verdad... Me... Me... Me siento súper brutal... Ver cómo has ido creciendo durante estos años... Y las cosas que estás logrando... Y lo que vas a seguir logrando... Porque de verdad que tú... Tú eres bien fajona... Y... De verdad... Y... Por eso... Te lo hemos dicho... No solamente yo... Las otras amistades que tenemos cerca... Que queremos... Y amamos mucho... Te lo han dicho... O sea... De verdad... Sigue para adelante... Te deseamos lo mejor... Y... Cuentas con el apoyo de nosotros... Y ojalá podamos hacer otro podcast... Cuando sea rica... Cuando... Cuando me ve... Cuando me ve... Cuando me ve en mi jet privado y todo... Y... En mi Cadillac ahí... Y todo... En un futuro... En un futuro... Por favor... Me mantiene... Me pone en las panillas... Lo que sea... Fíjate... Pero gracias Clara... Ahí... Ahí lo vamos a dejar... Corillo... Acuérdense... Va a estar aquí... En la descripción va a estar la página de ella... Versátil... Seje... Pasa... Visítala... Dale cariño a Clara... Y nos veremos entonces... En el próximo... Episodio... Chao... Bye... Chau... 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 Chau...